¡Ya! ¡Le he devuelto el ataque! No está mal. ¡Hala! ¿Cómo lo has hecho? Olvidabas que puedo controlar el agua. ¿Y eso para qué vale? ¿Para cocinar? ¡Para eso vale! ¡Mi poder es mejor que el tuyo! ¡Tú no puedes lanzar rayos! ¿Y para qué te sirve eso? ¿Para cocinar? A mí me sirvió para sobrevivir 200 años.